Ivonne, quería que me comentes sobre este taller de bombo que realiza Argentinos Somos con la colaboración del profesor de San Miguel. Buenas tardes. Sí, hoy es la primera clase que se viene a dar de bombo. El profesor viene de Buenos Aires y de San Miguel. Y bueno, se los presento, así les va contando un poquito todo lo que vamos a hacer en el transcurso de hoy, ¿sí? Bueno, ¿qué tal? Desde ya muchas gracias a la profesora Ivonne por darme la oportunidad de venir desde San Miguel, provincia de Buenos Aires, a dar este curso. La idea es ir incorporando a los chicos a lo que es la percusión, darle un poquito de noción, hacer un poquito de ruido, como bien decimos nosotros. Al mismo tiempo, se les va a estar dando la oportunidad de que los chicos estén haciendo el profesorado de bombo autóctono a cargo del Instituto de Arte Folclórico y DAF. Bueno, eso cuenta con cinco años de trayectoria, en donde los chicos van a tener diferentes materias que abarcan desde el acompañamiento musical, el marambo, vienen a hacer unos ejercicios, ejercicios que abarcan diferentes ritmos, no tan solo del folclore, ya que nuestro libro no se especificó tan solo en lo que es una base folclórica. De ahí se puede sacar diferentes ritmos de lo que viene a ser punk, lo que viene a ser rock, diferente hasta hoy en día lo que es cumbia, en su momento lo que era los carnavalitos, donde nace nuestro folclore. Así que bueno, vamos a trabajar un poquito con lo que viene a ser bombo tradicional, bombo de suelo. Después vamos a pasar por un poquito de bombo de aire, donde podemos presentar diferentes figuras, figuras coreográficas que se pueden presentar en un espectáculo, que hoy en día se presenta con mi grupo, que es Herencia Argentina de San Miguel. Así que bueno, desde ya muchas gracias a todos por la posibilidad de venir y dar un poquito de nuestro granito de harina, ¿no? ¿Es para todas las edades? Sí, en sí cuenta para todas las edades, desde más chico a más grande, no se saca ninguno de lado, mientras que les lata el corazón y puedan hacer un poquito de ruido, bienvenido sea. ¿Cuáles son las técnicas que van a aprender los chicos? Se va a basar un poco en lo que viene a ser el acompañamiento básico, para poder el día de mañana estén en una peña, en un evento, en un festival, y falta un bombo visto, los chicos puedan subir, y sin titubear, poder marcar el acompañamiento del artista. Al mismo tiempo se le va a dar diferentes trayectorias en lo que viene a ser técnica, ya sea para los giros, para la elevación, para la postura de los brazos, en donde cada uno podrá presentar un espectáculo al estilo show, presentándose hoy en día en diferentes partes del mundo. ¿Cómo es el curso, el taller, perdón, Carlos? ¿Cuántas veces al mes vas a venir a darle bombo a los chicos? Por ahora estaremos hablando una vez al mes, eso lo vamos a estar coordinando con la profesora, siempre las fechas que podamos, ya que tengo mi propia escuela y me requieren bastantes horarios, al mismo tiempo estoy trabajando para otras localidades, en donde también me están contratando para venir a estos mismos cursos, pero bueno, por ahora estaríamos una vez al mes, entre dos horas, dos horas y media. Gracias, Carlos. No, desde ya muchas gracias a usted. Gracias, Ivonne. Bueno, muchísimas gracias por estar y por acompañarnos, y bueno, ya saben, si están interesados, se comunican con nosotros y van a ser más que bien recibidos acá.